y bueno muchachos el día de hoy traemos un espectacular vídeo acá a bordo de esta giro thriller 150 una máquina de sueños para muchos la motocicleta muy fina muy buena con unas excelentes prestaciones voy a pues brindarle todo es todas mis opiniones sobre lo que yo pienso de esta motocicleta ya la ha ido manejando una semana semana y media tiene cosas buenas tiene cosas malas como cualquier vehículo pero pues el día de hoy voy a traerles este videíto pero pues que les guste no olviden pues muchachos también reventar el botón de likes que sé que les está gustando mucho los espectaculares vídeos y también suscribirse al canal de motor latino que saben pues que aquí yo voy a estar presto para resolverles cualquier tipo de duda o cualquier tipo de inquietud o muchachos sabemos pues que yo pertenezco a la marca honda pero esta giro me causó muchísima curiosidad por muchas cositas que tiene entonces vamos a fondo con este vídeo y Gracias por ver el video 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 Es una motocicleta pues que nos trae Giro Yo sé que muchos, muchos saben este dato Otros no Pero pues se los voy a soltar Es una motocicleta que en la actualidad la comercializa Giro Pero viene heredado del mismo motor de la mítica CB150 y de la Invicta Entonces ahí ya empezamos a notar de que su motorización es muy muy confiable Es un motor probado por mucho mucho tiempo Y sabemos que nos va a salir con unas prestaciones muy muy buenas Hablando en temas de motorización Aunque ojo muchachos No me malinterpreten No es el mismo motor de Honda Porque sabemos que pues que Giro Ha reducido Eso me han comentado Giro ha reducido de pronto algunos componentes en cuanto a temas de calidad Y pues ha sido difícil Ha sido difícil pues manejar esa relación costo-beneficio en cuanto a la marca Giro Entonces sabemos que muchas motos de Giro son muy muy buenas Se los puedo decir yo que fui usuario de una Esplendor I3 Smart Es una moto muy muy fina Me fue muy muy bien con la motocicleta Pero pues me tocó salir de ella Por temas netamente económicos Pero nunca porque la máquina me presentara alguna falla Pero si he tenido bastantes testimonios De que estas motocicletas de Giro Más que todo en los nuevos modelos Han empezado como a presentar ciertas fallas Pero bueno aquí no vamos a hablar pues de las fallas de la motocicleta Si la moto sale buena, si la moto sale mala Me parece a mi que su motor es muy confiable Es un motor que ya viene muy muy probado Desde hace mucho mucho tiempo Recordemos pues de que como le digo Es el mismo motor de la Invicta Y sabemos que ese motor de la Invicta es muy muy fino Muy bueno O sea tiene unas prestaciones excepcionales ese motor Entonces por ende yo he de saber de que es una motocicleta buena De que es una motocicleta muy fina Y de que hasta el momento me ha parecido Que en temas de ensamble se siente muy muy buena Hasta me atrevo yo a decir Que digamos que algunos componentes Como lo es la iluminación del tablero Me parece muy muy bonito y muy acertado Su diseño en cuanto a temas de calidad en sus plásticos y demás Entonces bueno Digamos en temas de motorización Pues digamos que eso es lo que me ha parecido la motocicleta Esperamos pasemos por este policía Eso Entonces eso es lo que me ha parecido la motocicleta En cuanto a temas de motorización Muy muy bueno Es un motor muy confiable Digamos que todos los repuestos de la CB150 y de la Invicta Le calzan Porque es un motor muy muy idéntico Diría yo que completamente calcado El tablero El tablero es de fácil lectura Nos marca lo que es el velocímetro Nos marca lo que son las revoluciones Me gusta mucho esta parte de este cromado Este cromado es muy bacano Esta partecita aquí en digital Funciona muy muy bien Y llegamos al testigo del combustible La ubicación de todos los componentes me parece muy chévere Y la calidad de sus mandos me ha parecido muy muy asertivo Ahora otro tema muy bacano Que también lo tenía mi giro Era el tema del I3S I3Smart De que la motocicleta cuando llega a un semáforo Mira vamos a hacer la prueba aquí Entonces digamos que aquí vamos a hacer Digamos que llegamos al semáforo Paramos Ponemos la motocicleta en neutro Y la motocicleta esperando unos segundos Se apaga Miren el cuenta revoluciones Como se va a apagar Ahí se apagó cierto Y sin yo hundirle el switch O el start Hundo simplemente el close Y ya la motocicleta me prende Entonces eso es una muy buena tecnología muchachos Me gusta mucho eso Porque digamos que son plus adicionales Para ahorrar combustible Muchachos ya saben que esta es como Como la especie de recta Donde yo pruebo los vehículos Entonces vamos a darle caña A ver que tal funciona Vamos a ver como lo va Vamos a ver como lo va Ojalá bueno Ojalá bueno Ojalá bueno Lo va a dar como lo va A ver que tal funciona Pero no lo va a dar como lo va Lo va a dar como lo va Vas a dar como lo va Y ya la cosa Pero no va a dar como lo va bueno muchachos como pudieron ver 103, 104 la Thriller 150 eso fue lo que nos dio y es una unidad nueva es una unidad nuevita la que estamos probando pues acá entonces pues eso fue lo que nos dio no dio más la motocicleta entonces para que lo tengan muy muy en cuenta no es una motocicleta recordemos pues que no es una motocicleta de velocidad pero pues eso fue lo que nos dio pero me acomodo esto acá a ver me abrigo acá un poquito vamos a ver acá el micrófono escuchar que está prendido si, verifiquemos aquí se activa el sistema i3 lo que yo les comentaba ahorro de combustible entonces si muchachos pues yo 103, 104 me pareció muy ágil ese motor se desenvuelve muy muy bien empuja bastante duro me gusta también el tema como entrega su potencia ahora muchachos yo les digo si ustedes me preguntan de la C100 160 esta uy no la 160 empuja más duro llega más rápido a 100 pero esta moto me sorprendió que me gusta me gusta demasiado este tema de este cuenta revoluciones es un cuenta revoluciones muy grande que tú llegas fácilmente a las revoluciones que deseas y te hace sentir cierta cierta adrenalina ¿no? cierta es bacano es bacano el tema del tacómetro es muy chévere eso es lo que más me tiene enamorado de la motocicleta el tacómetro y el tema de los mandos la estética pues digamos que entre gustos no hay disgustos a mí la estética de la motocicleta no me parece digamos la más asertiva pero es una motocicleta bonita se ve bien agradable a la vista no se ve pues antigua no nada que ver son motos de que se ve moderna un diseño muy actualizado y en la noche muchachos me gusta mucho es que este tablero créanme que sí es como enamorado de este tablero la iluminación de este tablero es preciosa es muy muy hermosa y llama demasiado la atención entonces bueno muchachos continuándome pues con el video en temas de maniobrabilidad hay un tema en la posición de manejo que es que la motocicleta a pesar de ser naked es muy tirada hacia adelante y el manillar es muy corto entonces digo yo que digamos que eso a largas distancias pasa como decimos acá pasa factura ¿cierto? porque pues sabemos que es una motocicleta naked pero digamos que hay muchas personas que la utilizarían para viaje pero yo personalmente no lo veo así no es una motocicleta netamente no me arriesgaría a dar el aventón en una de estas por el tema de las piernas las piernas quedan muy muy recogidas pues ese carro contamina demasiado contamina contamina demasiado demasiado ese bus horrible pero bueno muchachos entonces si como volviendo pues al tema del video la motocicleta pues realmente la posición de las piernas no me gusta no me termina de convencer y de hecho muchachos cuando tu llevas la motocicleta la sientes muy muy encogida de las piernas a la hora de tu poner el cambio pues también también no se siente lo más cómodo no bueno aquí creo que me está viendo como gasolina menos mal estamos cerca de la bomba bueno esto me gustó me gustó de que pasara esto ¿no? bueno aquí aquí podemos ver me gustó esto me gustó mira aquí digamos que aquí siento que la motocicleta se me ha quedado como sin gasolina pero el testigo me está alumbrando de que tengo cierto cierta cancha va a llegar aquí al al tema del combustible ¿no? nosotros sabemos pues de que aquí tiramos hacia arriba y y ya llegamos al ya llegamos a la reserva entonces mira me gustó mucho esto que pasara muchachos mira yo aquí iba confiado porque el testigo me alumbraba de que tenía combustible de sobra y resulta ser de que no y de que ya me está pidiendo la reserva entonces muy muy un dato un dato que salió así como dice el dicho de la nada vemos de que de que el testigo no es muy exacto mira ahorita ya tenía una raya y ahorita ya pues va por por el ex o sea ya prácticamente ya dentro en reserva la motocicleta entonces digamos que no es un un lector de combustible muy exacto de hecho yo iba confiado y miren de que no la motocicleta pues si su sensor no es no es muy muy exacto entonces no nos podemos confiar muchos a este tipo de indicador muy muy bacano eso que me haya pasado precisamente haciendo el video porque pues no lo tenía en cuenta no lo sabía pero ya saben ustedes muchachos no se confíen mucho de este indicador porque no te va a marcar exactamente el combustible que llevas en el tanque entonces bueno muchachos continuando con el video íbamos por el tema de las piernas las piernas me parecen que quedan muy muy recogidas entonces eso hace de que cierta tenga yo cierto tipo de incomodidad de incomodidad en viajes largos no me arriesgaría en una moto de estas de pronto tal vez en una moto que tenga las piernas un poquito más más estiradas de pronto si lo haría me gusta siempre pues como meterme por ese tipo de lugares como para que ustedes conozcan un poquito venganos por acá ahora otra vez en la XR190 nos metimos por allá vamos a meternos un poquitico por acá entonces bueno el manillar me parece que el manillar es corto las piernas me parecen pues que me quedan muy recogidas no me siento el tema de la pintura me gusta mucho porque mira que en el sol tiene como unos visos muy muy bacanos como una escarcha super super genial el tablero te indica todo ese tablerito muy muy bacano tema de iluminación en las noches en las noches me ha parecido muy asertiva la iluminación es una iluminación que un bombillo alógeno pero tiene la farola tiene una muy buena proyección la farola multifocal muy muy bacana las suspensiones bueno otro tema el freno el freno el freno me ha parecido el delantero muy asertivo se detiene muy muy bien pero el freno trasero el freno trasero me parece que no agarra lo suficiente mira aquí lo acciono con fuerza y ni siquiera la llanta se me detiene para hacer un derrape ni nada pero lo estoy accionando con muchísima fuerza entonces no sé si de pronto será alguna falla en esta moto o quizás el freno sea así pero digamos que yo yo opino de que si el freno trasero debería de apoyarse más aunque tenemos freno de disco posiblemente puede ser alguna falla que tiene esa motocicleta bueno ahí medio se frenó la llanta trasera pero digo yo que debería debería de detenerse con mucha más mucha más digamos que sin apoyarme tanto en el pedal del freno trasero otro tema que es con la mismo con el mismo tema de la posición de la posición de las piernas es de que yo al meter el cambio no me siento cómodo y es una unidad nueva modelo 2022 y siento que que a la misma inclinación de las piernas no puedo meter yo bien el cambio entonces eso hace de que no me sienta en la motocicleta más cómoda entonces si en temas de comodidad pues digamos que yo no no es que no es que no la recomiende no digamos que no es no es no es no es no es mi tipo porque la comodidad también para las personas es relativa algunas personas les puede parecer muy cómoda para mí no lo fue porque la posición es de una motocicleta que queda uno muy con las piernas muy recogidas y el manillar es muy cortico pero hay personas que les gusta pues este tipo de posición y no hay lío cierto los cambios muy suavecitos los cambios me han parecido muy suaves otro tema que me ha gustado de la moto es el cojín de fábrica viene con un cojín súper 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 suavecito muchachos es un cojín que es muy cómodo eso sí me sorprendió porque digamos que hay cojines que son muy muy ríos súper súper ríos una tabla prácticamente pero este cojín es muy cómodo muchachos me gustó mucho mucho este cojín entonces hay que tenerlo en cuenta a ver otro temita la iluminación en el stop algo también que me llamó muchísimo la atención es que ya contamos con una iluminación en full led en el stop entonces eso 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 me gusta me gusta pues de que ya empiecen a meterle este tema de tecnologías como lo es el i3s la iluminación en el stop en full led la motocicleta pues es un motor muy confiable es un motor que empuja muy duro eso me gusta de giro entonces digamos que han sido como las impresiones cierto a la hora de yo coger una curva digamos que esta motocicleta se adapta muy bien la suspensión a pesar de ser una suspensión delgadita la suspensión absorbe muy bien los impactos y hace pues de que la conducción sea placentera digamos ahorita si para que tipo de personas yo veo esta motocicleta para la persona que va a diario a diario en el vehículo aquí andando en la ciudad llegó a un punto descansó volvió arrancó entonces para ese tipo de personas yo recomiendo muchísimo esta moto me parecería una decisión muy asertiva adicional de que es una moto que a pesar de ser acarburador tiene la tecnología del ahorro de combustible entonces eso hace de que tengamos un plus adicional entonces en temas de ahorro de combustible vamos a estar muy muy sobrados pero pues digamos que yo lo pensaría más que todo para si tú buscas una motocicleta para viaje más largo tendría a encontrar otras opciones porque esta unidad pues la verdad en temas de piernas y en como yo quedo apoyado sobre los brazos me parece que es un poco incómoda el torque me parece bueno el motor me parece muy confiable en conclusión pues han sido han sido como eso los detalles que he visto en la motocicleta tanto lo positivo como lo negativo como todo muchachos veo lo positivo veo lo negativo y pues y se los traigo acá y son mis opiniones no ojo no es que de pronto digamos por allá pero es que la motocicleta a mí me parece que es muy cómoda no a mí no me pareció cómoda y hasta motos de onda yo también las he traído al canal y me han parecido incómodas y yo sencillamente lo digo pero esta unidad no me pareció cómoda y de pronto digamos que ahí es donde uno dice que no toda la comodidad va en el cojín porque el cojín me pareció muy blandito muy chévere cómodo pero en temas de posición de piernas me pareció un poco muy un poco más incómodo en las posiciones de las piernas si es muy muy incómoda la posición de manejo como tal en el vehículo es es un poquito complejo entonces bueno muchachos no siendo más ya saben que estamos grabando aquí desde la ciudad de Palmira recordemos pues de que recordemos pues de que muchachos esto lo hago pues a medio día en la hora del almuerzo aquí pues para traerles un contenido diferente me han prestado esta hermosa thriller de giro ah bueno otro temita muchachos que antes de que se me olvide mira que la motocicleta es una unidad muy nueva y he sentido un tema de desajuste en las tapas del tanque cuando lo acelero entonces no sé como le digo no sé si de pronto el dueño se habrá caído no tengo ese tipo de conocimiento pero si siento ese tema de desajuste en las tapas digamos que eso no es normal en una motocicleta que en una motocicleta que apenas pues o sea apenas pues tiene un año de uso digamos que no es normal pues que presente este tipo de desajuste pero bueno quizás puede ser que de pronto el dueño de esta moto se haya caído y pues haya tenido esa dificultad ahí pues con la tapa entonces bueno muchachos pues no siendo más ya saben es una motocicleta muy fina muy buena ese motor es muy muy fino muy muy confiable recordemos pues que viene heredado desde el motor de la Invicta saben que pues que giro era giro hacía parte de Honda pero pues ya en la actualidad no lo es pero pues siempre nos trae estas motorizaciones que han sido muy muy confiables por mucho tiempo entonces pues yo apostaría por una moto estas en cuanto a temas de calidad no le vería ningún problema temas de calidad no le vería ningún problema como le digo la posición de manejo si es un poquito más compleja pero pues bueno en fin pues cada quien digamos que los invito pues a que si tienen a alguien pues o algún concesionario de giro que la tengan para prueba de manejo la hagan la hagan porque es muy importante también conocer de la mano pues de 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 ustedes mirar a ver que posición de manejo es la que les les brinda esta máquina entonces bueno muchachos ya despidiéndome no olviden suscribirse reventar ese botón de like que sé que les está gustando mucho nuestros espectaculares videos y ya saben que acá motor latino va a estar muy presto pues a servirles en cualquier tipo de duda cualquier tipo de pregunta voy a también hacerle la 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 exposición de este vehículo a estudiar pues toda su ficha técnica me gusta me gusta mucho hablar de las motos cuando yo ya las he probado y las he manejado muchachos esto que yo les les traigo aquí es porque ya llevo una semana semana y media manejando la motocicleta identificando el ahorro de combustible identificando alguna tecnología que tenga entonces pues eso es lo que me gusta de esa esa es la invicta esa invicta ya que la vimos ahí es de la que viene heredada su motor entonces bueno voy a volviendo al tema muchachos eso es buscar pues la forma de llevarle las opiniones más asertivas y verídicas no solamente hablar de una moto por hablar no muchachos porque de eso no se trata solamente por subir contenido no es así las cosas son como son y uno debe llevar pues las por eso también pues grabo con el micrófono acá haciendo la prueba de manejo de una ni siquiera pues le monto el audio por encima no yo lo que hago es grabo el video y aquí mientras voy manejando mientras me voy asoleando aquí mismo hoy pues compartiéndoles todas las sensaciones de esa motocicleta entonces bueno muchachos no olviden suscribirse reventar ese botón de like que sé que les está gustando mucho nuestros espectaculares videos y hombre compartir el contenido que créanme que me ayudan muchísimo me ayudan muchísimo muchísimo ya somos ya vamos cerca de 800 800 suscriptores que eso es algo muy muy positivo muchachos y créanme que vivo muy muy agradecido con todo el apoyo que ustedes me brindan bueno un abrazo y se cuidan chau y McEnary un abrazo chau ¿que tiene transformación? ¿co